El presidente Lenín Moreno liberó de sus funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que se pueda defender de las acusaciones sobre el cobro de supuestos diezmos. Vicuña pidió licencias en sueldo para el mismo fin. Por su parte, Ángel Fagbay no pudo rendir su versión en la Fiscalía General del Estado. La diligencia legal se suspendió porque Vicuña pidió el deferimiento. Se renovó el gabinete ministerial. Son siete cambios que van desde nuevas autoridades hasta la fusión y creación de instituciones de gobierno. La CTE presentó una denuncia en la Fiscalía de Milagro por el delito de ataque y resistencia y tentativa de asesinato contra la conductora que arrastró a un agente sobre el capó de su auto. Se realizó el velorio del hombre que fue asesinado por su propio hijo de 12 años, quien salió en defensa de su madre y hermana de 14. Familiares dijeron que no iniciarán procesos contra el menor y le brindarán toda la ayuda necesaria. Noche de Farra terminó en crimen. Un hombre recibió cerca de diez puñaladas en una discoteca. La Dinased capturó al presunto responsable. Hoy en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, les presentamos varias historias de lucha. Así empieza la noticia, emisiones telares. Amables televidentes desde todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con información. El presidente Lenín Moreno retiró las funciones a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer su respectiva defensa ante las denuncias en su contra por el presunto cobro de diezmos durante su época de asambleísta. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Así anunció el presidente Lenín Moreno el retiro de funciones de la segunda mandataria luego de haber sido salpicada con denuncias por el presunto cobro de diezmos cuando fue asambleísta. Por su parte Vicuña a través de su cuenta de Twitter informó que fue esta mañana que solicitó al primer mandatario a través de una carta, la licencia para poder ejercer su legítimo derecho a la defensa. Con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado considero señor presidente que en esta primera etapa es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el treinta y uno de diciembre del presente año a fin de que este proceso no afecte la gestión del gobierno. Por ello además el presidente Moreno informó quién se encargará de estas funciones. Por la delicadeza de esas funciones las estoy encargando al secretario general José Augusto Briones. María Paula Romo, ministra del Interior, destacó que esta figura no le exime a Vicuña de su cargo de vicepresidenta. Según dice la constitución las funciones, las tareas del vicepresidente o la vicepresidenta son aquellas que le delegue el presidente de la república. Entonces el presidente Moreno ha hecho una serie de encargos, de delegaciones que recaían sobre la vicepresidenta y en este momento el anuncio del presidente ustedes lo han escuchado, ha sido que para que pueda dedicar su tiempo, su esfuerzo a su legítima defensa, estas tareas van a ser encargadas al señor José Augusto Briones. Pero sigue siendo vicepresidente. Así es. En Quito informó Adriana Rojas. Ángel Zagbay pudo rendir su versión en la Fiscalía General del Estado como parte de la acusación presentada contra la vicepresidenta de la república María Alejandra Vicuña por el supuesto cobro de diezmos. La diligencia legal se suspendió porque Vicuña pidió el diferimiento. En primera instancia se habría fijado que la diligencia se lleve a cabo el 5 de diciembre a las 15 horas, pero el activista político Andrés Paez, quien reconoció su firma en la Fiscalía General del Estado como parte de la denuncia presentada, solicitó que se cambie puesto que estará en un lanzamiento de su libro en la ciudad de Cuenca. Y el presidente Lenín Moreno anunció la renovación de su gabinete ministerial. Son siete cambios que van desde nuevas autoridades hasta la fusión y creación de instituciones de gobierno. Con la toma del respectivo juramento a los nuevos ministros y ministras, el presidente Lenín Moreno oficializó siete cambios dentro de su gabinete de gobierno. El poder que les es otorgado a ustedes es transitorio, todos lo sabemos, pero sabemos también que por la experiencia que tienen ustedes, sabrán cumplir a plenitud con la labor que se les ha encargado. Dentro de los principales cambios está la aceptación de la renuncia de Paul Granda a la Secretaría de la Gestión de la Política, institución que se fusiona con el Ministerio del Interior. Hoy inicia la creación del Ministerio de Gobierno que se fusionará con la Secretaría de Política y el Ministerio del Interior y que estará a cargo de la compañera María Paula Romo. José Augusto Briones fue posesionado como el nuevo secretario general de la presidencia en lugar de Eduardo Jurado. Hemos iniciado el proceso de creación de la Secretaría General de la Administración Pública, eliminando las empleades, pues sus funciones pasarán a esta Secretaría General. El Ministerio de Turismo ahora estará dirigido por Rossi Prado, en reemplazo de Enrique Ponce de Legón. En la cartera de Ambiente estará Marcelo Mata, en vez de Humberto Cholango, y en el Ministerio de Educación Milton Luna, por Fander Falconi. Es momento de crisis, es momento de recursos limitados, y así como hablamos de calidad de la educación, debemos hablar también de calidad del gasto. Nos comprometemos a defender y luchar por el derecho a la educación que el Estado, como garante el derecho, cumpla. Además, a la cabeza del Centro de Inteligencia Estratégico Ex-Cenaín, estará Marlo Brito, reemplazando a Jorge Acosta. El primer mandatario culminó haciendo otro denuncio. Estoy pidiendo al querido compañero, Pablo Granda, ser mi delegado ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En Quito informó Adriana Rojas. El director ejecutivo de la CTE presentó una denuncia en la Fiscalía de Milagro por el delito de ataque y resistencia y tentativa de asesinato contra la conductora que arrastró a un vigilante sobre el capó de su auto en ese cantón de la provincia del Guayas. Enseguida los detalles. Usted no puede conducir. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Explíqueme por qué? Soble aquí. ¿Tengan la volvía? Ya. ¿Ya está con la volvía? Ya, no puedo. Tenga la gentileza. ¿Pero yo voy a manejar mi carro? ¿Pero no puede manejar su carro? Que un agente de tránsito me vaya acompañando, sí. Usted no puede manejar el carro. Tras esta discusión con un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la mujer que aparentemente se encontraba en estado etílico se subió a su automóvil junto a su acompañante y el uniformado que grababa el accionar terminó en el capó. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Y ella queriendo evadir el control, siguió conduciendo mientras el agente desesperado lucha por no caer a la calzada. ¡Detente! ¡Detente, oye! Mientras suplicaba a la mujer que detenga la marcha del auto. ¡Me va a chocar, oye! Terminó estrellándose contra la pared de un garaje. ¡Ay, mis piernas! ¡Ay, mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Ay, ay, mis piernas! El director de la CTE se reunió con los altos mandos de la institución en el destacamento de Milagro para conocer más detalles del suceso. Estamos investigando las distintas etapas del proceso y queremos identificar cualquier inobservancia dentro del procedimiento. Sobre los videos que se viralizaron por redes sociales y que muestran que la demandada estaba dentro del patrullero, indicó. Definitivamente se sale de las manos en todo el proceso. Lo que tenemos que investigar, pero ya será en otra etapa, es la cadena del procedimiento. ¿Dónde hubieron falencias? ¿Quiénes son los responsables? Y así mismo, como vamos a presionar para que esto no quede en la impunidad, de la misma forma, si hay que hacer correctivos dentro de la institución, se harán. Luego presentaron la denuncia en la Fiscalía de ese cantón. Ataque a resistencia y tentativa de asesinato. Porque una persona obró con desprecio a los intereses jurídicos como vida e integridad física de otra persona. Acerca de una presunta orden de algún superior para dejar en libertad a la implicada. No existió declaración por parte del uniformando indicando que esto fue una orden de arriba. Tampoco existe una orden de este tipo. La Comisión de Tránsito del Ecuador va a perseguir este proceso. Nosotros vamos a impulsar la denuncia, vamos a impulsar el procedimiento y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque vamos a sentar un precedente. No vamos a permitir que se atente ni contra la vía ni contra la autoridad de los miembros de la Comisión de Tránsito. Entretanto, el vigilante se recupera de sus heridas. Informó Roselena Vázquez. Se realizó el velorio del ciudadano quien fue asesinado por su hijo de 12 años en defensa de su madre. Familiares del Oxiso aseguran que no pretenden iniciar procesos en contra del menor y dejan en claro que procurarán brindarle toda la ayuda necesaria. Su cuerpo descansaba al interior de un ataúd. A su alrededor no había tantos familiares custodiando el cadáver. Los pocos vecinos presentes aseguraron que se trataba de un crimen, pero en defensa propia. La defendió la mamá y ya pues como todo hijo defiende a su mamá, ¿no? El hecho se registró el pasado fin de semana en la cooperativa Eloy Alfaro perteneciente a las Malvinas Sur de Guayaquil. Supuestamente, una discusión familiar originó el suceso. Eloy Fadecido quiere agredir a su conviviente instantes en los cuales los hijos, una joven de 14 años y un joven de 12 años, tratan de impedir esta agresión del padre a su mamá. Coge él un machete para querer agredirles a los tres miembros de la familia y el instinto del hijo proteger a la madre, encuentra un cuchillo que está a pocos metros de él y le propina la apuñalada, lo que produce la causa de la muerte. Familiares del hoy fallecido lamentaron los hechos que terminaron en fatales consecuencias. Él es mi hermano, yo amo mucho a mi hermano y yo estoy dolida con el dolor. Sin embargo, ellos dejaron en claro que no guardarán rencor en contra del adolescente y lo defienden de culpas. Era terrible el hermano, mi hermano sí era malo con la mujer y con los hijos. Él estaba asustado porque él le iba a agredir y mi hermano le iba a agredir. Nosotros, nosotros la familia nos vamos a denunciar a mi sobrino. Con ese argumento señalaron que procurarán iniciar todas las acciones necesarias para que el pequeño supere la difícil situación por la cual está atravesando. Quiero una ayuda para mi sobrino porque él inocentemente, él hizo porque es un niño inhumilde, entonces ese niño no anda en la calle, es un niño atubido, ella no sale, ninguno. Informó José Morales. Asesinan con dos impactos de bala a un joven de 18 años mientras caminaba cerca de su domicilio en el Guasmo Sur. Minutos después del crimen, la policía logró detener al principal implicado. Las investigaciones preliminares establecen que un lío sentimental sería la causa de este asesinato. La comunidad completa participó junto a los miembros de la Policía Nacional en la búsqueda de alias El Varón, acusado de ser el principal autor de un crimen cometido en la cooperativa Batalla de Tarki, perteneciente al Guasmo Sur. En el sector solo quedó la huella marcada donde cayó el cuerpo de la víctima, producto del impacto de las balas asesinas que penetraron su humanidad. Recibió dos impactos, una a la altura de la muñeca derecha y en la ingle derecha. Esta última herida le comprometió sus heridas y lamentablemente falleció hoy después de unos minutos de haber sido trasladado al hospital del Guasmo. La víctima fue identificada como Anthony Preciado de 18 años. Su presunto asesino también es otro joven que no pasaría de los 20 años. Este último salió de prisión hace dos meses luego de pagar un año por delito de robo. Tan pronto como abandonó la cárcel, descargó su ira en contra de Anthony. Hace cuatro semanas lo corrió a bala pero no logró herirlo. Estamos tratando de ubicar el arma de fuego con que ocasionó la muerte. Esperemos encontrar para que se conjuguen todos los elementos y poder seguir el proceso legal. Sobre el crimen se giran dos hipótesis, una que está relacionada al plano sentimental. Ha sido expareja de la conviviente actual y la anterior pareja pues en su resentimiento actúa de esta manera. La otra versión indica que el hoy fallecido la habría delatado para que sea detenido el autor, el victimario. Luego del delito, el presunto asesino se quedó escondido en uno de los domicilios de la zona. Sus propios amigos informaron a la policía sobre la ubicación. La persona autor de este hecho delictivo se encuentra ya identificada, se encuentra ya detenida. Un hombre murió tras recibir cerca de diez puñaladas durante una riña registrada en una discoteca en la parroquia Yuriquía, al oriente de Quito. Agentes de la Dinased capturaron al presunto homicida horas más tarde. El oxiso y su pareja salieron a divertirse en una discoteca. Todo estaba bien, los vasos de licor iban y venían. De pronto un supuesto malentendido con otro grupo que también estaba en el local de diversión. Empañó la farra. En el interior de una discoteca del sector se produce una riña. Esta persona es atacada por unos sujetos y recibe varias heridas cortopunzal. Los insultos se convirtieron en golpes y lo peor estaba por venir en medio de la riña el presunto responsable del homicidio. Sacó un arma blanca y le propinó al hoyo oxiso cerca de diez puñaladas. Agonizando fue llevado a una casa de salud donde por la gravedad de las heridas murió horas más tarde. Tenemos el levantamiento de un cadáver en efecto en el hospital Eugenio Espejo. El caso fue investigado por agentes de la Dinased. La versión de la pareja del fallecido fue clave para llegar al presunto responsable de las heridas mortales. Reconoció a varios del grupo que agredieron a su conviviente. El sujeto fue sorprendido descansando en una casa ubicada en la parroquia del Quince. En donde se encontraron prendas de vestir con máculas de sangre. El juez de flagrancia en la audiencia dictó prisión preventiva por 30 días para alias Carchi. A su acompañante le dio medidas cautelares. Debe presentarse cada semana ante la fiscalía. Al sospechoso prácticamente le sacaron de la cama. El individuo tiene antecedentes. Cuando llegó la policía estaba descansando. Al parecer se olvidó de todo. El ciudadano tiene dos antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Un trabajo ininterrumpido que permitió resolver un crimen. En ocho horas en Quito informó. Iván Casamen. Cuatro personas resultaron heridas durante una balacera registrada en una urbanización de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Los afectados fueron llevados a una casa de salud. El hecho ocurrió en la urbanización María Susión en la parroquia Picosa en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Dos sujetos a bordo de una motocicleta y encapuchados llegaron, sacaron sus armas y empezaron a disparar a un grupo de personas que se encontraban reunidas. Como dirán, andaban capuchados. Y dicen que han atado ahí mis sobrinos todos cuando acordó que les metían disparos. No, nomás de una llegaron a meterle disparos. El hecho fue reportado a la policía, que inmediatamente llegó con sus unidades especiales. A los heridos se los trasladó hasta diversas casas de salud de Puerto Viejo. ¿Cuántas motos llegaron? Una. Una sola motos. Sí, una sola motos. Cinco heridos. Cinco personas fueron trasladadas ya. Sí, un menor de edad. Un menor de edad. Tendrá... Tiene conocimiento que los conocían a ellos. No, no, no lo conocían porque venían tapadas la cara. En tanto, personal de criminalística de la Policía Nacional recuperó indicios en el lugar de la balacera. Hemos levantado algunos restos balísticos. Tenemos cinco vainas percutadas y tenemos tres balas que se lograron levantar aquí en la escena. Aparentemente es alguna venganza. Según la versión de los moradores, eso es lo que indica. De igual forma, se montó un operativo el mismo que no tuvo los resultados del caso. Quienes viven en el sector piden mayor resguardo en esta zona. Informó Carlos Julio Gurumendi. Finalmente no fue eliminado el artículo 42 de la ley de comunicación que hace referencia a la exigencia de título para ejercer el periodismo. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea avanza con el análisis y aprobación del informe para segundo debate de las reformas a la polémica ley de comunicación. Tras varias horas de discusión y llegado el momento, la Comisión no eliminó el artículo 42 de la ley que habla sobre la profesionalización del periodismo. Los comisionados habían adelantado que sería regresivo eliminar ese artículo. No, el artículo 42 se mantiene. Nosotros habíamos sido muy claros en que hay que cuidar la titularización. Fue en la Asamblea Nacional y no hay observaciones en ese artículo. Por lo tanto, considero que seguramente tiene que mantenerse como está. Pero lo que sí dejan en claro es que la ley tendrá excepciones. Por ejemplo, que los medios comunitarios podrán contratar a personas que no tengan título de periodista. De acuerdo a los inconvenientes de ellos, se verificó obviamente que la mayoría no contienen un título. En ese sentido, lo que da complicaciones, pero sí se pudo garantizar de que se le dé un apoyo para que ellos puedan cursar y acceder a la titularización. Además, dejan abierta la posibilidad para que el Estado reglamente el trabajo de las personas que han venido desempeñando la labor periodística, pero bajo ciertos parámetros como el de la experiencia. Lo que yo sí pido es que se garantice el derecho al trabajo de aquellos que por una u otra razón no han podido obtener el título y que lógicamente tendrán que darles una oportunidad para que se preparen y se capaciten. Y con esto, la polémica generada por la supuesta eliminación de la profesionalización quedó superada en la comisión. En el análisis de la reforma se decidió, además, eliminar la obligatoriedad de que los medios de comunicación posean un código deontológico, pues se asegura que eso era violatorio a los derechos. En ninguna ley existen normas deontológicas, solo en la ley de comunicación. En el pasado, lamentablemente, esto servía para poder tener un justificativo y multar a los medios de comunicación y un poco censurar al trabajo periodístico. Se incrementaron, además, las seguridades para los periodistas. Los desastres naturales y la conmoción social, política y económica se incorporan en la ley como actividades de alto riesgo para los periodistas. El Estado y los medios de comunicación están obligados a proteger a los comunicadores. Se espera que este informe sea aprobado en los próximos días por la comisión y que este pase al pleno para el segundo y definitivo debate. Informo Javier Gallo. Amigos, es momento de la primera pausa, pero de regresar a nuestro segmento Primera Fila con Jessly Bustamante. Jessly, buenas noches, bienvenida. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos, buenas noches. Les comento que conversamos con algunos de los artistas que estuvieron en el Teletón 2018. Y al regresar tenemos todos los detalles. Enseguida, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, les presentamos varias historias de lucha. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. En la Corte Nacional de Justicia se abrió un nuevo proceso penal por presunto peculado en contra del exsecretario de la SENAIM, Pablo Romero Quesada, quien actualmente se encuentra prófugo. Sobre él se encuentra abierta otra causa por el secuestro del exlegislador Fernando Valda. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Enríquez, durante la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en contra de Pablo Romero y cuatro personas más, acogió el pedido de la Fiscalía en contra de los presuntos involucrados en este ilícito. En la audiencia de formulación de cargos lo que se ha explicado es que hubo una operación denominada El Caminito, en la que al parecer, dentro de lo que tenemos en los primeros elementos, hay información falsa. Y en base a información falsa se ha invertido dineros públicos y por ello estamos iniciando, como es la instrucción, por el delito de peculado. Según confirmó la Fiscal Ruth Palacios de dicha operación denominada Caminito, existió un mal uso de fondos públicos que alcanzarían los 100 mil dólares de perjuicio al Estado. Aparentemente se contacta o se recluta un hacker para vigilar la seguridad, los sistemas de seguridad del país que habrían estado siendo vulnerados supuestamente al haberse accedido a claves tanto del presidente, vicepresidente, funcionarios públicos, etcétera, etcétera, del gobierno que implicaba lógicamente supuesto peligro a la seguridad nacional. El juez que lleva esta causa prohibió la venta de bienes y la retención de fondos hasta 100 mil dólares para los cuatro implicados. Según la Fiscal Palacios, todavía no se comprobaría que se haya entregado el producto de este supuesto hacker ni que dicho informante sea verídico. Tenemos un pasaporte que contiene supuestamente los datos del informante, sin embargo el embajador de España ha indicado que al parecer no corresponden a los emitidos por ellos. Pablo Romero Quesada se encuentra en España prófugo de la justicia, sobre el peso un proceso anterior por el secuestro del legislador Fernando Valda y mantiene una orden de extradición, informó Javier Rosero. Hoy en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, les contamos la historia de vida de dos hombres emprendedores que son ejemplo de lucha. A pesar de su discapacidad visual, ellos han logrado emprender y cumplir los objetivos propuestos utilizando sus otros sentidos. Conozcamos más en la siguiente nota. Continuamos con nuestra gloriosa salsa, ritmo y sabor para Dios. Johnny Vargas trabaja en dos radios online y durante 27 años ejerce la docencia en la Facultad de Comunicación Social FACSO. Él nació con discapacidad visual, pero eso no fue impedimento para que obtenga una licenciatura, dos diplomados, un masterado y comparta todos sus conocimientos a sus alumnos en la materia producción radiofónica. Es materia afín con mi sentido más desarrollado, porque el oído es, como para ustedes, la visión. Por ejemplo, acá hay muchos estudiantes, o hay algunos estudiantes que de repente están usando el celular y piensan que yo no lo sé. Yo lo que les dije desde el primer día es que ellos eran libres. Los estudiantes van todos los días puntuales a sus clases, ansiosos de aprender. Hay personas que no cuentan con todos sus sentidos y mire, es un ejemplo, el profesor al verlo, ¿dónde está? ¿Cómo imparte su clase? ¿Cómo es? ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Yo creo que el hecho de haberme criado sin sobreprotección, yo nunca estudié en una escuela para personas ciegas y fui abanderado de mi escuela. Vicente Reyes tiene 20 años y hace 3 perdió su visión tras un tumor cerebral. Confiesa que al principio la noticia fue muy dura, pero esto le sirvió para demostrar que no hay limitaciones. Voy a vestirme solo, voy a bañarme solo, voy a alimentarme solo y así lo he venido haciendo con la ayuda de Dios. Él asiste al centro especializado 4 de enero para personas con discapacidad visual, para recibir orientación en movilidad, computación y destrezas manuales. Esto le permitió realizar un emprendimiento en la elaboración de pulseras. Es un producto bastante novedoso y mucho más cuando una persona con discapacidad visual, en este caso, lo está elaborando. Y además perfeccionarse en el área informática. Yo hago lo que es este mantenimiento de software, puedo desarmar un CPU completo. Él nunca se dio por vencir, todo lo que él sabe ahora en computación lo aprendió ya sin misión. La Dirección de Acción Social y Educación DACE desarrolla varios programas para un guayaquil más inclusivo. El centro 4 de enero, que es para personas no videntes, el centro de audición y lenguaje, que es para personas con discapacidad auditiva. Tenemos nuestro coro Nota de Luz, que es un coro conformado por no videntes. En Guayaquil viven 72.990 personas con discapacidades, de las cuales 34.041 tienen discapacidad física y 8.000 visual. La Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física tiene un servicio de integración laboral ubicado en la avenida Quito y Padre Solano, para apoyar en la búsqueda de empleo de acuerdo a sus destrezas y perfil laboral. A nivel de Guayaquil nosotros hemos insertado 4.840 personas. Johnny y Vicente son un claro ejemplo de que las barreras no existen y que todo se puede cuando se quiere, informó Roselena Vascones. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente Lenín Moreno presentó el manual para la calificación de discapacidad. El documento permitirá una mejor valoración a este grupo poblacional para que gocen plenamente de sus derechos. El manual se elaboró desde noviembre del 2017 con la participación del Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otras instituciones, para facilitar la calificación de personas con alguna discapacidad permanente, que limite sus actividades en la vida diaria y restrinja su participación en el entorno social. Que más allá de su discapacidad biológica puede tener limitantes, por ejemplo, a nivel de estudio, puede tener limitantes a nivel de donde vive, el lugar, las circunstancias en que vive, y eso de alguna manera también influye en su discapacidad. El anterior baremo no veía esto, el nuevo baremo comienza a ver todo esto porque esa es nuestra realidad. Incluye la atención, la valoración desde todas las percepciones de las personas con discapacidad, no solo desde su parte funcional, sino la capacidad para poder adaptarse a su entorno. Es lo que siempre hemos estado esperando últimamente, que nos han prometido darnos un manual actualizado para todas las personas con discapacidad, y esperamos que en el futuro sea en bien de todos. Según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hasta el 14 de noviembre del 2018 existen 476.191 personas con discapacidad. Con este código ya el gobierno y el Estado se compromete a darle soluciones específicas según cada una de las discapacidades, y servir de una manera verdaderamente inclusiva. No solamente en materia tributaria, sino también en materia laboral, la inclusión dentro del contexto laboral ecuatoriano. Con esta guía se podrá calificar el tipo de discapacidad a través de una evaluación médica, psicológica, social, entre otras. Informó Roselena Vascones. Y precisamente para conmemorar el Día Mundial de la Discapacidad se celebró un desfile especial. Los modelos fueron niños y adultos con algún tipo de discapacidad. Carlos Julio Grumendi con los detalles. La pasarela se llenó de elegancia pura. Los modelos fueron personas con discapacidad. Hombres y mujeres que pertenecen al Centro Municipal 4 de Enero, y niños de la Red Apoyo Familiar del Plan Guayaquil Más Inclusivo. Hemos logrado mostrar aquí en la pasarela que las personas con discapacidad sí pueden, las personas con discapacidad son capaces de hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que necesitan son las oportunidades indicadas. Ellos mostraron ropa de reconocidos diseñadores. Estamos haciendo una nueva propuesta desde la discapacidad visual y queremos justamente festejar nuestro día de esta forma, con algo diferente, algo que la gente vea que podemos hacer cuando nos lo proponemos, que no hay en ningún momento la discapacidad la que nos impida hacer algo. La formación que siempre nos dan, lo que nos inculcan en el Centro 4 de Enero, justamente es eso, que somos personas que, si bien es cierto que tenemos una discapacidad, no es menos cierto que podemos desenvolvernos normalmente. Un espectáculo que se robó la mirada y los aplausos de quienes se dieron cita a este evento. Evento que fue organizado por el Departamento de Inclusión Social de la Municipalidad de Guayaquil, al conmemorarse el Día Mundial de la Discapacidad. Y para cerrar con broche de oro, se presentó el Grupo Nayarac. Informó Carlos Julio Gurumini. Mañana en la noticia de las seis y cincuenta y cinco, video de seguridad logró captar el momento cuando un sujeto de manera violenta atraca a una mujer en pleno centro de Guayaquil. Amigos, gracias por preferirnos. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente Lenín Moreno presentó el manual para la calificación de discapacidad. Veamos. A su señor. Tras un año de trabajo entre varias carteras de Estado y la Academia, Ecuador ya cuenta con un nuevo manual de calificación de discapacidad que fue entregado este lunes por el titular del CONADIS, Javier Torres, al presidente Lenín Moreno. El manual que nosotros estábamos aplicando era manual español, pues el haber ya descartado el manual o el barreno en español, permite que sea integral la calificación de las personas con discapacidad en el país, integrando un eje, principalmente, que es el de la participación. Aseguraron que este manual responde a la realidad del país y será empleado para facilitar la calificación de personas con alguna discapacidad. El mismo será de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos de la red de salud pública. Es un instrumento que a través del cual se definen los procedimientos para calificar, recalificar y acreditar la condición de personas con discapacidad y la posterior entrega del carnet. Un trabajo encaminado a restituir los derechos de este sector de la población enfatizó el presidente Lenín Moreno, quien destacó que en este año se han invertido 210 millones de dólares. Resaltó el trabajo de la misión Manuela Espejo cuando fue vicepresidente. Indicó que en el 2011 existían alrededor de 10 mil personas con discapacidad en el campo laboral y con la misión alcanzó los 90 mil. De allí, la importancia de un manual para tener una correcta calificación. Por favor, me gustaría que hagamos como con la misión Manuela Espejo, que llevemos la calificación a donde se encuentra la persona con discapacidad, porque hay más de uno de ellos que no puede asistir. Aquí te informó Adriana Rojas. Estados Unidos prepara un imponente funeral para el expresidente George H. W. Bush. Sus arrestos llegaron esta tarde al Capitolio. Su féretro fue trasladado hasta la rotonda en donde se levantó una capilla ardiente, donde ciudadanos, políticos y dignatarios se despiden del jefe de Estado número 41. Bush Padre recibirá honores por dos días en el Capitolio de Washington, D.C. El miércoles, el día del duelo nacional, los funerales se llevarán a cabo en la Catedral Nacional, tal como ocurrió con Eisenhower, Reagan y Ford. Posteriormente regresará a Houston para ser enterrado en la biblioteca presidencial que lleva su nombre. Pasamos a otro ámbito de la información. Papá Noel llegó a Guayaquil en una embarcación del Cuerpo de Bomberos que arribó al Malecón 2000 este fin de semana. En este evento colorido participaron grupos de escuelas de baile y personajes navideños que llevaron alegría a este sector del centro de la ciudad. Fue el tercer desfile navideño a lo largo del Malecón 2000 que una vez más preparó el terreno junto a Mamá Noel para la llegada de su amado que venía no precisamente del Polo Norte, sino del río Guayas, escoltado por uniformados el Cuerpo de Bomberos. En una de sus embarcaciones miles de personas acudieron a ese evento lleno de color, música y paz en el que el personaje de Barba Blanca saludó a los que estaban en la zona de juegos mecánicos y también a los que alcanzaban a divisar algo desde La Perla. Salimos de la laguna por el agosto y caminamos a lo largo de todo el Malecón. Aquí participaron aproximadamente 250 personas de escuelas de baile y también de grupos teatrales, entre otros. Tenemos un árbol espectacular que se prende todos los días a las 10 y 10 de la tarde y un espacio mágico llamado Vengo la Navidad, donde pueden venir con toda su familia y pasar increíble, súper entretenido, tenemos un laberinto. Así que Papá Noel también está en el Malecón y lo puede visitar en ese y un sinnúmero de actividades que realiza el municipio en el centro de la urbe porteña, informó Charlie Pisa. Mañana en nuestro espacio de entrevistas estará Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral con quien abordaremos temas de gran interés. Amigos televidentes, también queremos expresar y pasando a otro tema, nuestro más sentido pesar, porque ha fallecido el señor Víctor Antonio Ordóñez. RTS y quienes hacemos la noticia expresamos nuestras más sentidas condolencias a su hijo Gustavo Ordóñez, compañero sonidista. Sus restos están siendo velados en la Casa Comunal de la Primavera 1 en el Cantón Durán. El sepelio se llevará a cabo el día de mañana a las 3 de la tarde en el Camposanto Jardines de Durán. Paz en la tumba de don Víctor Antonio Ordóñez. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos a permanecer en nuestro canal, pues ya están listos nuestros compañeros de copa. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!